Dr. Tony Beats Es más rico de los pobres Somos pobres como ratas más No comemos los gusanos más Somos pobres como ratas más No comemos los gusanos más Mi vida ha sido una mierda, hermano Soy lo que he pedido, tengo lo que he ganado De nada así, ven pasar los días llorando No pienso en el futuro, quiero vida, el pasado Perdóname, te fuiste y no me despedí Estoy pintando un arco iris sobre un día gris Pido retención, mis veces me confundí Soy un pecador, este mundo macho sí ¿Y qué le voy a hacer si lo hice a mi manera? A veces bien, a veces mal Como la mierda Si solo es señor es quien para buscar mis actos No sé por qué cojones todos me están criticando Perros No soy una gotita moda Vine a matar a la bestia Mi letra ata en la sopa Estoy loco por la plata Estoy llenando la copa Celebrando como rey Lo que sale por mi boca Muchos son los que me tiran y critican por el face Otros muchos me comparan porque no lo comprendé Yo no soy copia baraja, si eso es lo que queré Escucha a otro puto con el doctor no jote Me pasé toda la escuela con la cara en la pared Quisieron verme entre rejas pero puta me escapé De los curros me tiraban cuando pedí a los míos No sé si me han condenado o es que soy el elegido Somos pobres como ratas ma No comemos los gusanos ma Somos pobres como ratas ma No comemos los gusanos 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 ma